¿Dejaste todo solo para venir a pegarle a la asistente de cocina? Solo para venir. Ya, por favor, acabó de porquería. Tú sabes muy bien lo que está pasando entre esos dos. ¿Qué está pasando entre esos dos? Yo ya vi el video de Claudio, ¿sí? Me volví loco. ¿Qué video? Ese video en el que están bailando, jiji, jaja, están bailando salsa, ¿no? Jimmy, ese es un baile como cualquier otro. Claro, Cristóbal, defiende a tu hermana. ¿Qué más vas a hacer después de lo que le hiciste a Yuli? Yo no le hice nada a Yuli. ¿A quién te va a creer eso? Cristóbal, déjanos solos, por favor. ¿Quién crees que soy, ah? ¿Qué hora? ¿Ahora te vas a hacer la ofendida? Responde. ¿Con quién crees que estás? ¿Con una loca que dice que te ama, que te extraña, que no ve las horas para volver a tenerte y luego vas y se mete con otra? ¿Eso soy para ti? ¿Eso es lo que piensas de mí? No. No. ¿Qué me haces de ver? No puedes reaccionar así, como una persona que no piensa, que no razona. Te he escuchado cuando me hablabas de él y no pasaba nada, pero... Pero después vi el video de Claudio y los vi bailando y coqueteando el uno con el otro y me nublé. Nada justifica que tomes un avión y vengas a romperle la nariz. Yo quería entrar y decirte que todo estaba bien, que no pasaba nada, pero justamente entro y te está acariciándole a la nariz. Dini, yo odio la violencia y tú lo sabes. Terminamos cuando pensé que habías golpeado a Remo. Yo no puedo estar con un hombre violento. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Estás terminando conmigo? No sé, no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Ya, Alicia, pero también ponte mi lugar, por favor. He soñado tanto con tu regreso y miren que lo convertiste. Perdón, perdón, sí. ¿Por qué? Por haber dudado de ti. ¿Esta agresividad? No sé, no sé, supongo que es de mi familia. Así arreglamos las cosas, metemos a la gente a los desagües. Sí, nos amarran a columnas para luego prender la fuego. No lo iban a hacer. No sé, no sé, Jimmy, esto me sobrepasa. Está bien, te la doy, te la doy. Discúlpame, por favor, por favor. Sí, por favor, no termines conmigo. Por favor, pídale perdón a Salvador. Mi amor, a ver, yo confío en ti. Yo sé que tú no vas a hacer nada, pero es evidente que ese pata quiere contigo. Si no le pedís perdón, no podemos seguir, Jimmy. ¿Tanto te importa? Anta, listame, adiós. ¿Qué? Ale, pero... ¿Quiere que el pie perdone ese pata? ¿No? ¿Cómo así es? Mal. Eh, si quieres podemos ir a una clínica, al toque. No me refiero al golpe, Alesia. Sí. Perdón, no me imaginé que Jimmy iba a parecer así, hecho un loco. Lo que yo no podía imaginar es que tú estés enamorada de un tipo así. No, no lo conoces. Ni quiero. Es que se ofuscó, sí, pensó mal y perdió los papeles. Y vino hecho un salvaje a reventarme la nariz. Es que Claudio subió un video de nosotros bailando salsa y él pensó que... Ale, ¿te estás escuchando? ¿Lo estás justificando? Sí, sí, tienes razón. Nada justifica la violencia. Mira, Ale, es tu vida. Y tú sabrás lo que haces con ella. Pero a mí me preocupa y me decepciona que estés enamorada de un tipo así. Sí. Necesito la tarde para descansar, ¿ok? Sí, me llamas cualquier cosa. Gracias. Mira, no te voy a seguir chancando con lo mismo, ¿ya? Porque todo el mundo te lo debe haber dicho y eso. Pero ¿cómo se te ocurre dejar el curso, abandonar la beca para venir y darle un puñetazo al sonso ese? Ya, pero perdón. Es que actúe, no pensé. ¿Tu mamá ya lo sabe? No, pero estoy seguro que la tía Tera ahorita le cuenta. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de que puedas regresar y retomar el curso? Si es por el pasaje, yo te lo pago. Ya. Gracias, Coqui, pero no se trata de eso. Es que Alec se quiere terminar conmigo. Y así yo no me puedo ir a ningún lado, menos estudiar. Estás tirando tu futuro por la bordo. Alec es lo más importante para mí, más importante con cualquier cosa. Bueno, entonces amístate con ella de una vez y ya. Es que más complicado que eso, Coqui, que quiere que le pida perdón al cocinerito ese. Bueno, anda y pídele perdón y amístate con Alec. ¿No es eso lo que quieres? ¿Y al final le terminaste o no le terminaste? Le pedí que se disculpara con Salvador. ¿Y lo va a hacer? No sé. Alec y Jimmy no está muy bien. Dejó el curso a medias. Yo sé, eso también me preocupa. Los González se pasan. Tienen unas reacciones como violentas. Si no, mira a Yuli. Yuli, el otro día en el salón se le fue encima a Ana Lucía. Yo sé, pero... Pero Jimmy ya se dio cuenta que está mal. Él se va a disculpar, yo lo sé. Hermanita. No le hace bien a nadie estar con una persona violenta. Pero no fue por la reacción de Yuli que ustedes dos terminaron. No exactamente. Pero sí me decepcionó. Por otro lado, miran a Lu. Cuando ella se enteró de que yo regresé con Yuli, estuvo tranquila. En cambio, Yuli se puso agresiva. Así son los González. Eso es verdad. Ya, ven acá. Entiendo tu sentir, primo, pero... Pero no josifico tus acciones. Sí, yo sé que estuvo mal pegarle, prima. Pero cuando Lessie me hablaba de este pata, nunca me dejó que era pintón, que tiró a su pepa. ¿Qué? ¿No has visto el video? A ver, mira, mira. No, no puedo. No puedo. Lo veo y me hierve la sangre. ¿Qué, qué, qué? A ver, prima, ¿me vas a decir que no se está gileando a Lessie? Es solo un baile. Solo un baile. Y si Cristobal estuviera bailando con una chica guapa, igualito que él, ¿cómo te pondrías? Cristi y yo terminamos. Sí, eso ya lo sé. Sí, pero ¿te sabes todos los detalles? Más o menos. Se enredó con una modelita pitucada. Y yo también perdí los papeles. Fue el Francescas y me comporté como una loca. La agarré de las mechas, me tiré abajo de las mesas y... Fue todo un desastre. Y me arrepiento muchísimo de mis acciones. Este es nuestro genio, prima. Sí. Pero hay algo que me cuesta reconocer. Y es que los hermanitos Montalbán... son unos clasistas que se sienten mucho mejor con la gente que es parecida a ellos. No, 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 primo. Perdón, yo... Yo estoy hablando por la herida, no me hagas caso. Yo estoy hablando por la herida, no me hagas caso. ¡Suscríbete!